La situación de un trabajador docente es compleja, no es solamente salarial. Por supuesto, siempre hay un montón de otras necesidades, como nuestro lugar de trabajo, contenciones en múltiples aspectos, de seguridad laboral, de un montón de variables que, lamentablemente, por lo urgente que es lo salarial, a veces quedan de lado. En el caso puntual mío, yo soy ayudante de primera, semi-exclusivo, tengo un sueldo aproximado de 50.000 pesos, digamos, y es una situación de empobrecimiento. Y canalizar de esta manera, profesor, con este tipo de reclamos, la participación política a través de los sindicatos, ¿qué perspectivas les van abriendo de alguna manera? Muchas veces se ha estigmatizado la participación sindical o la participación política en sentido amplio. Primero una cosa para aclarar, nosotros como docentes, los que hemos elegido nuestra tarea docente, nuestra tarea laboral en el plano de la docencia, lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega. O sea, quizás está por encima del sueldo, muchos docentes tienen carreras que, si se desempeñaron en forma liberal o carreras profesionales, que le generarían muchísimos más ingresos que desempeñarse como docente. Pero en sí, la vocación de ser docente hace que se resigne la posibilidad de esas ganancias. Entonces, que uno tenga ese tipo de entrega hacia esta labor no quiere decir que no nos sintamos como trabajadores, ¿bien? Y que no tengamos, que no veamos como derecho hacer este tipo de reclamos. Entonces, por ahí también es un mensaje para los estudiantes, para los familiares de los estudiantes, que entiendan que este tipo de medidas no es contra ellos, sino todo lo contrario, pero necesitamos ejercer de alguna forma un reclamo que permita visibilizar nuestra situación como trabajadores de la educación. Y en esa perspectiva, la educación, también, digamos, como derecho a nivel nacional, ¿cuáles son, digamos, las reflexiones que esto tiene en esta situación en el actual contexto del país? Bien, sabemos que la situación económica en el país es, en términos genéricos, bastante compleja, especialmente para los de a pie, digamos, para los trabajadores, pero también no podemos ser siempre la variable de ajuste. O sea, vemos en las noticias, en estadísticas, en análisis que hace nuestra propia federación, nuestro propio sindicato, sobre los cuantiosos recursos económicos que se destinan para otras cosas y no para la mejora de la calidad de vida de la población en general. Y a eso es a lo que apuntamos, ¿no? A una redistribución de esos cuantiosos ingresos.